A ver, aquí ya hay personas esperando, pase carro, pase carro, pase carro, lugar de parar y no paran. Hola champions, soy Damián y hoy te voy a mostrar cómo es la cultura del paso cebra aquí en el Ecuador. Cafecito en mano, café pasado ecuatoriano. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no es que ustedes digan, ah que bruto, que interesante, pero en realidad te debe interesar a ti, le debe interesar a él, le debe interesar a ese hombre que está corriendo allá, que creo que no le ven, pero nos debe interesar a todos nosotros. Quiero hablar de este tema porque realmente ya estoy cabreado, estoy enojado, bueno no tanto, pero para las personas que me conocen yo siempre soy así, todo feliz, todo alegre, todo hiperactivo, feliz de la vida. Y pues es que aquí en Ecuador el paso cebra lo podemos resumir en una palabra. Caos. Y antes que me digan algo, no me quiero portar en este video como un hater, simplemente quiero mostrarles cómo es la cultura peatonal, vial, aquí, en Quito, en Ecuador. Entonces voy a tratar de ser lo más sincero posible. Y ustedes se preguntarán, pero champ, ¿por qué es un caos? Pues simplemente por tres cosas básicamente. La primera porque en muchas partes de la ciudad no están pintadas esta clase de señalización. La segunda, aunque usted no lo crea, believe it or not, ¿se acuerdan de ese programa? Un caos. Los vehículos importan más que el peatón. Raro. Pero es verdad. Y la tercera, pero no menos importante, es que en varias partes de la ciudad me he dado cuenta que ya no existe el paso cebra. ¿Por qué ahora está un hombre pintado con una flecha? No sé el sentido, no sé por qué. Incluso en Instagram les mostré una imagen de cómo estaba ahora. Por si acaso, síganme en Instagram. Yo creo que podemos primero cambiar de ángulo como para que tengan mejor visión de las cosas. En tres, dos, uno. Bueno, no cambió tanto, pero un poco más amplio. Centímetros más amplio. ¿Qué sí influye? ¡Caray, guarnido! Lo que primero les vamos a mostrar es el hombre que está ya pintado. En lugar del paso cebra está un hombre ahí pintado. No sé por qué, ya les dije. ¿Lo ven? Ya no es el paso cebra. Ahora está ese hombre pintado. Uy, ese cambio del paso cebra a ese hombre con una flecha, no entiendo. O sea, yo creo que de ley ha de haber sido por alguna razón positiva. Yo me pongo a pensar que el hombre que puso esto fue... A ver, primero, pensemos cómo ser diferentes. Quitemos el paso cebra y pongamos a ese hombre con una flecha. Aún así, en el caso que hayan querido mejorar la cultura peatonal, vial de aquí del Ecuador, poniendo a ese hombre y quitando el paso cebra, no sé, no sé si estaremos rompiendo normas internacionales. ¿Ustedes qué piensan? Por si acaso, no quiero decir que ha desaparecido el paso cebra o el paso de cebra, porque sí hay, sí hay en muchas partes también de la ciudad. Y en otras ni siquiera está esa flecha, solamente está ese hombre ahí. Pero ya dejándose de notas, mejor les vamos a mostrar unos ejemplos de cómo es, cómo es cruzar aquí un paso cebra, como para que tengan una idea. Aquí en esta parte de acá, generalmente, siempre se sabe concentrar gran cantidad de gente y pues a veces los carros, como siempre, como les dije, tienen esa prioridad. A ver, aquí ya hay personas esperando. Pase carro, pase carro, pase carro. A lugar de parar, no paran. Pase carro, pase carro. Hasta que algún valiente para. No, ni con bicicleta paran. Pase, pasaron, eso. ¿Lo ven? Así es. Vamos a otro ejemplo. Esa pareja quiere pasar, pero no la dejan. ¿Ves? O sea, hasta el taxi tienen que evitar como para que le dejen pasar. No, no sé si eso está bien. Pero vamos, o sea, tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que pararnos de ahí con fe, como para que puedan pasar. Por favor, pare. Gracias. Sinceramente, esta clase de cosas no debería pasar. Todos deberíamos tener una cultura vial o cultura peatonal de respeto. Yo espero que nadie me ponga excusas porque sé que muchos dirán, ah, pero el peatón también tiene la culpa porque es muy lento y no, no, amigo, no. No tener respeto por el paso cebra y culpar al peatón es como que el ladrón quiera decir a la persona, es que de ganas se deja robar. Tampoco hago esta clase de videos como para hacer quedar mal, sino para que todos aprendamos que se puede vivir mejor y que debemos tener mejores costumbres. Así que ñaño, ñañita, si se me resienten, ya no puedo hacer nada más. Y no todo tampoco es malo, sino que la única forma en que podemos pasar relativamente caminando tranquilo es por esa cosa de allá. Yo no tengo la fórmula perfecta como para saber cómo se corrige toda esa costumbre. Es por eso que lo más importante es saber lo que ustedes piensan. ¿Cómo creen que se puede mejorar? Escríbanme en los comentarios. Porque la verdad no creo que se mejore rompiendo las reglas y cambiando el paso cebra a ese hombre. Porque ya no se llamaría paso cebra. Aunque poniéndome a pensar, no creo que ese cambio haya sido como para cambiar la cultura peatonal o tratar de ser diferentes frente al mundo. Porque pintar ese hombre resulta mucho más fácil que pintar varias cebras. Y se ahorra más recursos. Y pues si se ahorra más recursos, es más plata para el estado. Sinceramente a mí me parece eso súper raro porque a veces en calles principales solamente está un hombre con una flecha. Recién lo pintaron y ya se está desvaneciendo. Entonces, posiblemente acabamos de descubrir un caso de corrupción. ¡Wow! ¡Qué loco! Pero bueno, no quiero dar falso testimonio. Si es de algún activista político o algún concejal el que está viendo esto, ¡investigue! Durante mucho tiempo tuve la idea de que esa cultura peatonal era normal. Pero no, Champions. He tenido la oportunidad de viajar a otros países y la verdad es completamente diferente. Y no es que yo me considere el ejemplo de respeto vial. No, porque también he cometido mis errores. Yo simplemente como siempre soy un champ tratando de cambiar el mundo. Así que si te ha gustado este video, si te gustó un video así, déjale un like. Suscríbase, suscríbase si quieren ver esta clase de videos de entre semana. Y ya, bye.